Fue un anuncio del día 12 de agosto, o sea que es muy reciente, el presidente hizo justamente anuncio con el Ministerio de Trabajo a partir de esta propuesta que había nacido de todas las cámaras, a partir de que notábamos una falta de disponibilidad de mano de obra en la zona rural. Debemos recordar que la zona rural muchas veces ocupa mano de obra temporal y al momento de salir a buscar mano de obra se veía dificultada a partir de que esta gente iba a poder trabajar por poco tiempo y esto le iba a demandar una pérdida del beneficio social. Entonces, bueno, a partir de que desde las instituciones se marcaron situación, fue de que nace este anuncio, que si bien hasta el momento es una cuestión de anuncio, hay que ver cómo esto se lo implementa, pero bueno, es muy importante que el Ejecutivo haya anotado este reclamo y que esté trabajando para compatibilizar los planes sociales con el trabajo formal, en este caso rural. Son para, digamos, son para pequeñas y medianas empresas, justamente para los cultivos regionales que están haciendo en determinadas épocas, como las frutillas y como el catamarca, otros cultivos, las aceitunas y así sucesivamente. En trabajos temporarios habla la ley ahí que saca y que, digamos, está bien que viene a palear un problema que en todo el país está ese problema de que el productor no puede, no, a ver, para blanquear un personal o tener un personal a cargo, hoy no tiene que tener planes sociales. Entonces, obviamente que la mayoría de la gente tiene planes y no se lo puede tomar o no se lo puede blanquear o no se lo puede tener por el tema de que necesitas una RT o necesitas cualquier tipo de seguro, cobertura, no se puede lograr. Entonces, viene para esos problemas en determinadas regiones. Estos son manotazos políticos que vienen para épocas de campaña. Porque hoy hay que recorrer los caminos de la zona rural del campo y no hay más gente, no hay gente para trabajar en el campo. Y la gente que está en la ciudad, quizás mucha, la mayoría, hoy no está capacitada para hacer los trabajos del campo. Porque los trabajos del campo no son fáciles, se necesita experiencia, capacitación. Hay muchas cosas que la gente de la ciudad hoy no sabe lo que es un trabajo del campo y esto va a ser algo complejo. Es así, bueno, es doloroso capaz lo que yo digo, no quiero tampoco que nadie se sienta ofendido. Pero es la realidad, acá se va a necesitar una capacitación para las personas que quieran hacer trabajo en el campo.